Y ahora hablemos de música porque el artista urbano Kenai hace unos días se sube de visita en Medellín y nos contó de su último trabajo musical en compañía de Gracie Rendón, Olvide tu Nombre. En compañía de Gracie Rendón, el cantautor puertorriqueño Kenai ha logrado posicionar la canción Olvide tu Nombre, una canción que cuenta una historia muy cotidiana. La temática de la canción se trata de estas personas que nosotros en algún momento tenemos un noviazgo, una salida, se nos olvida a veces, no noviazgo sino que se nos olvida poner el nombre en el celular, a veces tenemos muchas cosas y se nos olvida y pues, pero no olvidamos lo que pasó. Esta canción ya está subida en todas las plataformas musicales y ha tenido una gran acogida por sus seguidores. Gran parte de su éxito se lo debe al boom que ha tenido Gracie Rendón. Es una canción que salió hace dos meses, hoy en día ya sobrepasa los 11 millones de reproducciones. Bueno, Gracie ha tenido un alcance muy grande después que salió como cantante. Kenai ha sido compositor de canciones como Chantaje de Maluma con Shakira, además de artistas como Kevin Roldán, Sebastián Yatra, Pasa Bordo, Yandel, Raycon, entre otros. ABSOLUTOS